en lo que yo ordeno todo para que le den a su bebé. Tanto. Es el corte de esta última semana. Lo anterior lo pagó su esposo junto con el costo de la cesárea. Mi esposo Apolo estuvo pagando esta cantidad por seis semanas consecutivas? Virgencita, pues estoy muy triste. Estoy perdiendo a mi esposa, a mi hijo, a mi familia. Y todo por un momento de desesperación. Por favor, virgencita, que mi hijo se termine de desarrollar para que ella salga de esa incubadora y yo pueda recuperar a mi familia. Por favor, virgencita. Por favor. Tanto. 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 Entonces, ¿ya me puedo llevar a mi bebé a mi casa? Así es, Mimi. Sus pnemones ya se desarrollaron completamente y está en perfectas condiciones para darlo de alta. Ay, muchas gracias, doctor. Me enviaron de la caja este saldo que se debe. Ya solo pasa a pagarlo en lo que yo ordeno todo para que le den a su bebé. ¿Tanto? Es el corte de esta última semana. Lo anterior lo pagó su esposo junto con el costo de la cesárea. ¿Mi esposo? ¿Apolo estuvo pagando esta cantidad por seis semanas consecutivas? Sí, y es necesario que lo liquide para que su hijo pueda dejar la clínica. ¿Cómo que vas a empeñar las arras de tu boda, Mimi? Sí, mamá. Hay que pagar para que mi hijo salga de la clínica. Y yo no trabajo. Esta cerra es lo único de valor que yo tengo para tratar de conseguir el dinero que necesito. No se me ocurrió otra cosa. Bueno, bueno. Menos mal, ¿verdad? Que no se te ocurrió lo mismo que al sinvergüenza de tu marido. Ya basta, mamá. Yo he hecho muy mal en escucharte y que no me dejes hablar con Apolo. Lo estoy haciendo para que no te vuelva a envolver con todas sus mentiras, sus envergüenzadas, sus embustes. Lo estás juzgando mal. Cuando yo vi la cantidad de dinero que había que pagar, puedes sentir la desesperación que seguramente sintió Apolo. Y que lo llevó a hacer lo que hizo. ¿Y sabes qué? La que ya no va a decir nada ni a meterse. Eres tu mamá. Porque los asuntos de mi familia nos corresponden a mí y a Apolo. Y si no lo entiendes, ni te molestes en volver a venir a mi casa. ¿Y tú qué te traes con el Apolo? Aquí no queremos mosquitas muertas. Apolo es nuestra tentación. ¿Tú quién te crees o qué? No, no, yo no me creo nadie. Yo soy la mera dueña de esa tentación. ¿Qué haces aquí con nuestro bebé? Ayer empeñé nuestras arras para pagar la última semana que se debía de la clínica. Y hoy lo dieron de alto. Lo primero que había que hacer era traerlo con su papá. ¿Puedo? Hola, bebito. ¿No sabes cuántas ganas tenía de verte? Después de tanto tiempo, mi amor. Sí, fue un tiempo difícil. Complicado. Pero ahora ya estamos con nuestro hijo. Sano y salvo. Tú tenías razón. Reflexioné y me di cuenta al ver la cantidad que... tuviste que pagar durante tantas semanas. Lo hice porque te amo. Porque los amo. Y no pensé nada más que en su bienestar. Pero aún así me equivoqué y te pido que me perdones. Apolo, no tengo nada que perdonarte. Fui muy injusta contigo. No quiere decir que hayas hecho bien. Pero te entiendo. También me equivoqué al dejarme llevar por lo que me decía mi mamá. Pero te amo. ¡Mamá! 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 Borrón y cuenta nueva Te amo Los amo Y te prometo que no volverá a tomar una decisión apresurada Que la verdad yo no los quiero perder Te amo No hay cosa que nos angustie más como papás Que la salud y la vida de nuestros hijos Y no escatimamos en lo que sea por su bienestar y su recuperación Pero la desesperación puede orillarnos a tomar decisiones equivocadas Que nos ponen en riesgo de perder a nuestras familias y nuestra propia dignidad Por nuestros hijos, los papás somos capaces de hacer lo que sea Pero siempre hay otros caminos, quizás más lentos, más difíciles Para garantizar la integridad y la vida de nuestras familias Sin que causemos ningún daño Ni faltemos a nuestro amor por caer en la trampa que puede ser Cuando somos un hombre llamado tentación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!